Y hoy los ojos de la región están puestos sobre Ecuador, donde en un rato estará asumiendo la presidencia Daniel Novoa en un contexto inédito, porque será para culminar un mandato, 18 meses tiene por delante, el que va a ser el presidente más joven en la historia de Ecuador, y el presidente hoy mandatario, en realidad más joven del mundo, de con 35 años. Bueno, allí en Quito está, por supuesto, nuestro compañero César García. Vamos hacia él. César, ¿cómo estás? Muy buenos días con todos. Hola Darío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a toda la audiencia en Latinoamérica. Acá todo a punto en el Pleno de la Asamblea Nacional para recibir en poco menos de una hora al presidente electo de la República, como tú lo mencionabas, el más joven desde el retorno a la democracia acá en el Ecuador tiene 35 años, desde el próximo 30 de noviembre estará cumpliendo los 36 años, lo que lo hace el presidente más joven en la actualidad. Además, el presidente que tendrá que asumir, a pesar de su juventud, una cantidad de problemas que enfrenta el país, cifras económicas nada alentadoras, pero sobre todo el problema de la violencia derivada de las bandas narco-delictivas que están operando acá en el Ecuador, que han disparado los homicidios. Más del 400% de incremento, muertes violentas acá en el país. Vamos a cerrar por alrededor de los 30 por cada 100 mil habitantes de homicidios, lo cual constituye, sin duda alguna, la principal preocupación para los ecuatorianos. Contarte que acá el aforo está a tope, han ido arribando de a poco familiares, amigos, representantes del sector empresarial, también autoridades y militantes de las distintas fuerzas políticas, hasta el Pleno de la Asamblea Nacional. También estarán presentes los 137 asambleístas para presenciar lo que será esta ceremonia de cambio de mando. Por parte de las comitivas internacionales, la gran novedad de Darío es la limitada cantidad de mandatarios que han presentado su asistencia. Tan solo el presidente de la hermana República de Colombia, Gustavo Petro, va a estar presente como los mandatarios de Sudamérica. Inicialmente se había dicho que Luis Arce de Bolivia iba a asistir, posteriormente esto se bajó y se determinó que una comitiva de representación boliviana va a estar presente, así como de los distintos países. Quien sí ha confirmado su presencia de momento es el mandatario saliente, el presidente Guillermo Lazo, quien hoy le pone fin a este corto periodo de 900 días, en el cual no se logró conseguir gobernabilidad, consensos políticos, eso fue su principal espada de Namocles y por eso la muerte cruzada, la primera que se emite acá en el Ecuador y que determinó el cambio en la historia política, sobre todo en el contrapeso del legislativo, que el pasado jueves asumió un nuevo periodo complementario y que tendrá por delante brindarle ese ambiente de gobernabilidad al joven mandatario. Para información de cuáles serán las primeras acciones que emprenderá Daniel Novoa durante este día, se ha anunciado ya que se va a emitir un estado de excepción acá en el Ecuador que le permitirá al mandatario enviar dos proyectos de ley urgentes, el primero tendría que ver con una reforma tributaria y el segundo un proyecto en materia energética, ya que el país está viviendo una crisis producto de la escasez de la generación de electricidad, lo cual ha provocado apagones, esto está impactando directamente al sistema productivo del Ecuador, por lo cual se ha señalado que se va a enviar estos dos proyectos de ley que tendrán 30 días para ser tramitados acá en el seno de la Asamblea Nacional. Hace pocos minutos estuvimos conversando con Isabel Novoa Darío, la tía de Daniel Novoa, además una empresaria de las más importantes del Ecuador, quien ha señalado que también desde ese sector habrá el respaldo para sacar al país adelante. Se requiere inversión internacional que tampoco se pudo conseguir, 10 puntos se redujeron en el porcentaje de inversiones desde que asumió Guillermo Lazo el poder entre varias de las problemáticas que tendrá que asumir Daniel Novoa a partir del día de hoy. César, ¿podemos repasar a ver cómo van a ser los movimientos hoy? Digo, ¿cómo va a ser la jornada? ¿Quién tiene a su cargo tomar el juramento a Novoa? ¿Qué sigue después de la salida de la Asamblea para poder ir siguiendo de alguna manera lo que va a ser la cronología de lo que vamos a estar viviendo en este día histórico en Ecuador? Así es, Darío, tenemos entendido que el mandatario muy temprano estuvo participando de una ceremonia religiosa por el Día de Acción de Gracias. Posteriormente a esto se está desplazando acá a la Asamblea Nacional. Va a ser el ingreso por la calle Gran Colombia, que es el acceso posterior a la Asamblea Nacional, en donde más temprano le mostrábamos está la alfombra roja, vendrá acompañado de su esposa y también su señora madre. Al ingreso lo estará esperando una orquesta de la Policía Nacional. Tendrá que saludar al estandarte nacional y posteriormente entonar las sagradas notas del himno nacional. Comentarte que en este momento está haciendo su ingreso el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. Vamos a enfocar el ingreso del nuevo titular, que por cierto, Darío, tuvo el pasado jueves una votación histórica, 128 votos, que le permiten al presidente Henry Kronfle tener el mayor voto histórico, esto en un ambiente que vaticina los consensos y también las alianzas que se han establecido entre el oficialismo y el movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, que tiene 51 asambleístas, y el Partido Social Cristiano, de cuyo partido nace justamente Henry Kronfle, el nuevo titular de la Asamblea Nacional. En el mismo orden que te estaba comentando de la cronología, estará ingresando el presidente Daniel Novoa. Luego de saludar al estandarte, se entonan las sagradas notas del himno nacional y pasará a la mesa directiva que ustedes la están viendo en este momento, que está decorada con flores amarillas, flores nacionales. Recuerden que en el Ecuador tenemos como cuarto producto de exportación las flores y se procederá a comenzar con la ceremonia en donde instalará la sesión el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. Perdón, César, ¿esto a qué hora? Bien esperado, sí. ¿Esto a qué hora, César? A partir de las 11 de la mañana, hora ecuatoriana, Darío, se tiene planteado la hora oficial en la cual arribe Daniel Novoa. Posteriormente se espera un breve discurso del mandatario saliente, de Guillermo Lazo, que de momento ha confirmado su presencia. Y quien tendrá que tomarle el juramento a Daniel Novoa será Henry Kronfle. Una vez tomado el juramento, se le impone la banda que en la tradición ecuatoriana está bordada la frase, mi poder en la constitución. Esa es la banda que recibirá Daniel Novoa. Y también se le impondrá un collar, es la orden al mérito en el grado de gran collar, con lo cual quedaría completado esa parte, si se quiere decir un poco, el ritual de posesión, para que entonces pasemos al discurso de Daniel Novoa. Esperamos a ver si es que será un discurso largo. Normalmente se han matizado las intervenciones del presidente desde que fue electo como cortas. Y posteriormente saldrá, abandonará este salón del legislativo para desplazarse ya como presidente en funciones hacia el Palacio de Carondelet, en donde a partir de las cuatro de la tarde se tiene previsto una ceremonia para dar la bienvenida a autoridades, también a las delegaciones internacionales. Será un banquete en la tarde de bienvenida que da la presidencia de la República. Con una novedad también, Darío, comentarte que de momento menos de una docena de los ministros han sido nombrados. El presidente dijo el día de ayer en un aproximamiento con la prensa que durante la noche de este domingo se van a tomar la foto oficial con todo el gabinete ya completo. Hay mucha expectativa por quién pueda asumir la cartera de economía, por toda la relevancia que esto implica, además por darle tranquilidad, a los mercados cuando se bajó el nombre de Sarai Moya, quien lo había acompañado en la reunión con los multilaterales. De momento está confirmada Gabriela Somerfield como la nueva canciller de la República. Son Soles García, quien estaría ocupando la cartera de producción. Roberto Luque en la Secretaría de Transporte, Franklin Palacios en Agricultura. Andrea Arrobo desplazándose en el Ministerio de Energía, de crucial importancia por lo que te comentaba, la cantidad de apagones que estamos enfrentando en este momento. Andrés Gushmer como Ministro de Deportes. Sade Fritschi, ella sería Ministra de Ambiente, la Ministra más joven también de la historia, con tan solo 26 años. Arturo Félix en la Administración Pública. Nielsen Holsen, quien ha sido el único Ministro confirmado que se ratificó. Ministro de Guillermo Lazo en la cartera de turismo, que también lo estará haciendo para darle seguimiento a una industria tan importante como esta. Daniel Calderón en Educación. Roberto Izurieta, quien será el nuevo Secretario de Comunicación, en reemplazo de quien se anunciaba en forma inicial. Iván Carminiani, Humberto Plaza en Vivienda. Franklin Encalada en Salud. Gabriela Ochoa en Aduanas, en la SENAE. Y de momento Saida Rovira, quien estaría en inclusión social. Ellos, varios de los Ministros de Estado que ya han estado confirmándose, le ha costado bastante al Presidente poder conformar su equipo de trabajo. Esto es fundamental para poder brindarle certidumbre al futuro político que va a tener en Ecuador, Darío. Me parece justamente de eso, sobre eso quería ahondar un poco, porque es notable que realmente recién haya que esperar hasta el domingo para ver la composición final con la foto de todos los ministros. ¿Por qué se le ha hecho tan difícil a Novoa armar su gabinete? Bueno, en el tema de economía, que es lo que más llama la atención, el presidente electo había viajado hacia los Estados Unidos, en donde sostuvo una conversación con los multilaterales buscando financiamiento. Recuerda, Darío, que tenemos un problema de déficit fiscal. Algunos expertos hablan de que vamos a cerrar el año con alrededor de 4 mil millones de dólares de déficit. Tenemos que pagar la nómina del sector público durante este último trimestre, también los sobresueldos y no hay el dinero, no hay la liquidez para poder cubrir toda esta cantidad de necesidades. Con un fenómeno del niño en marcha, Ecuador es uno de los países más afectados y por ello se esperaba que en materia económica al menos podamos tener certidumbres. Se hablaba de Saray Moya, como te señalaba, y posteriormente se dio un paso hacia atrás en ese sentido. Aparentemente no había acuerdos alrededor de la visión que tiene Daniel Novoa para poder enfrentar esta crisis económica. Se habla, y como te explicaba, la primera ley que se va a depositar acá en la Asamblea Nacional será una reforma tributaria. El presidente ha dicho, no se van a incrementar los impuestos, esto ante la expectativa del sector empresarial, también de la ciudadanía que ya soportó un paquetazo a inicios del gobierno de Guillermo Lazo que implicó la eliminación del formato de deducción de gastos, lo cual fue un golpe muy duro para la economía, sobre todo de la clase media acá en el Ecuador. Y todo esto gira en torno a la figura de quién sería la nueva ministra de Estado. Hubo muchas críticas, hay una presión en el Ecuador, tanto de sectores de oposición al correísmo como del propio correísmo, por condicionar cuál será el estilo de gobierno de Daniel Novoa. Se ha señalado, no se permitirá, al menos desde el correísmo, brindar los votos en el caso de que se impongan más impuestos a la ciudadanía. Por otra parte, desde el sector privado se exige que se ajuste el gasto acá en el Ecuador y que también se fomente reformas a nivel laboral para poder flexibilizar y generar más plazas de empleo. Es decir, entre la espada y la pared ha tenido que negociar como un ajedrecista Daniel Novoa para poder, por un lado, tener la cantidad de votos necesaria para pasar las leyes que requiere en materia urgente y, por otro lado, también atender a la realidad que vive este país, un país que, según la predicción del Fondo Monetario Internacional, apenas va a crecer en 1.5% en relación a lo que va a crecer la región latinoamericana, que por ahí estamos entre el 2.4%. Recuerda tú que Lazo recibió el poder en el momento del rebote económico, cuando ya salíamos de la pandemia y comenzaban a recuperarse las economías. Sin embargo, la falta de inversión extranjera, también el mal manejo de las finanzas públicas terminaron dejando al país en una mala condición económica que tendrá ahora que ser asumida por Daniel Novoa. Veremos quién serán los nuevos ministros cuando finalmente el domingo, como te señalaba, esté conformada la totalidad del gabinete. Clarísimo. César, vamos a ver un video del momento en el cual salía justamente desde donde se está alojando el presidente electo Daniel Novoa y partía rumbo a la Asamblea Nacional. Vemos ahí la escolta. El despliegue de seguridad máxima, habitual por supuesto, siempre que estábamos hablando ante un evento de estas características, pero reforzado dada la crisis en la cual está en este momento Ecuador. Y por eso también lo que nos comentaba César del estado de excepción como una de las primeras medidas que tomaría Daniel Novoa en caso de asumir. César, vamos a volver en un ratito seguramente con todas las novedades y siguiendo de cerca esta asunción, este día histórico en Ecuador que tiene hoy un nuevo presidente. Obviamente cualquier novedad nos avisas y vamos directo con vos. Seguro, volvemos Darío, sigues tú.